Viví experiencias muy variadas y muy reales. Se intensifican tus sentidos, es súper interesante. Poner los sentidos a trabajar muchas veces cuesta. Y esta vez funcionó. Dejar un poco de lado todo lo que es la imagen y disfrutar de otras sensaciones que por ahí no estamos acostumbrados. Encontrarme con sabores que sentía que los reconocía, pero como no lo veo no puedo reconocer que él. Mi cabeza huele un montón. Es muy lindo venir a un lugar sin saber lo que te esperas. Y que te sorprendan con todo esto me gusta mucho. Te recomiendo a cualquier persona que tenga ganas de viajar un rato. Gracias.